¿Quieres tener las camisetas de tus equipos preferidos? Sirten93 es tu tienda online donde podrás conseguirlas a un precio irresistible y recuerda que usando nuestro código GAMERTEAM te beneficiarás de un 5% de descuento su página web y twitter en la descripción anímate a hacer tus compras con nuestro código de descuento y de paso apoyar al canal Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos a vuestro canal de fútbol y bienvenidos a un nuevo tu historia en esta ocasión traemos una partida que nos ha mandado nuestro gran amigo Aarón Gutiérrez así que ya sabéis si es una partida de Aarón tenéis claro que va a ser una partida entretenida, una partida interesante y una partida de la cual podemos aprender muchísimo ya que las partidas de Aarón suelen ir por esos derroteros y bueno pues en esta ocasión nos ha mandado una partida con el Hércules partida en la que ha jugado durante cuatro temporadas cogió al Hércules lo que sería la segunda división B el equivalente a la tercera categoría del fútbol español y bueno pues durante la partida iremos viendo a ver qué tal la ha ido en estas cuatro temporadas con el Hércules la única nota negativa de esta partida es que no os voy a poder dejar en la descripción el link por si vosotros la queréis seguir simplemente no se puede seguir porque él me la ha mandado porque le dio un bug no sé qué le pasaba que bueno al querer empezar la quinta temporada no salen ni los partidos ni nada y no se puede continuar bueno se puede continuar pero es que no te da opción ni a jugar los partidos ni te salen los partidos de la temporada ni nada así que por esa razón no sirve de nada dejar el link en la descripción para que vosotros no la podáis no la podéis seguir no la podáis seguir perdón y bueno pues como recuerdo siempre que hacemos tu historias os animo a que me mandéis vuestras partidas y ahora mucho más porque de momento hasta que no tenga más partidas y ninguno de vosotros me mandéis más partidas esta sección la vamos a tener que dejar apartada porque ya no tengo ninguna partida más para subir así que bueno si vosotros queréis mandarme alguna partida para que podamos seguir haciendo esta sección lo único que tenéis que hacer es cumplir tres requisitos como ya os he comentado siempre el primer requisito es que sea una partida del Football Manager 2019 segundo requisito que sea una partida de mínimo dos temporadas y tercer requisito es que sea una partida en la que yo no hayáis usado el editor ni ninguna cosa rara si queréis mandarme la partida es muy sencillo lo único que tenéis que hacer es coger el archivo de la partida subidlo a cualquier servidor ya sea Mega Mediafire o el servidor que vosotros queráis y el link de la partida me lo tenéis que mandar a mi correo que lo tendréis abajo en la descripción para que yo me pueda descargar la partida y mostrarla en el canal así que desde aquí os agradecería profundamente que me iríais mandando vuestras partidas porque como ya os he dicho hasta que no reciba una nueva partida tendremos que dejar aparcada esta sección y la verdad es que me da bastante pena porque es una sección que os suele gustar bastante porque creo que está muy bien aparte de ver en el canal las partidas que yo juego pues ver partidas de otros suscriptores así que bueno, espero que os animéis y dentro de poquito tengamos más partidas para subir también recordaros que si os gustan los vídeos no os olvidéis de dejar un like que aunque parezca que no los likes nos ayudan muchísimo y si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos al canal os agradecería también de corazón que os suscribierais para dar apoyo al canal y ayudarnos a seguir creciendo y también pues que activarais la campanita que os proporciona YouTube para que os avise cada vez que subamos un nuevo vídeo al canal y bueno pues después de esta pequeña introducción nos vamos a meter ya de lleno en la partida de Aarón con el Hércules y como siempre lo primero que hacemos va a ser ver el perfil de entrenador que se ha creado Aarón y bueno pues aquí tenéis le ha puesto de nombre su nombre Aarón Gutiérrez de nacionalidad española nacido en Las Palmas de Gran Canaria edad 29 años tiene contrato con el Hércules bueno se le acababa el contrato dentro de dos años en el año 2024 su reputación era de dos estrellas y media con una licencia Continental Pro su formación preferida sería una 4-1-4-1 con MC abierto el estilo en estándar la mentalidad en equilibrada y luego un estilo de presión en equilibrada y unos marcajes en combinación segunda formación favorita no tendría y bueno pues luego en cuanto a atributos vemos que ha tirado un poquito más por los atributos mentales aunque sí es cierto que tanto en los atributos de preparadores de defensa como de táctica tiene 20 pero vemos que los atributos más altos que tiene los tiene en el ámbito mental así que bueno ha tirado un poquito más por un perfil de entrenador de tipo mental su red de ojeo sería España como no la experiencia pasada sería futbolista profesional a nivel regional los idiomas hablados serían el español y el inglés fluido y su equipo favorito sería la unión deportiva Las Palmas del cual él es hincha y bueno pues una vez de ver el perfil de entrenador lo primero que vamos a ir a ver va a ser los fichajes que ha hecho en las cuatro temporadas que ha estado en el Hércules vamos a ir a la historia de fichajes vamos a empezar por la primera temporada que sería la temporada 2018-2019 y bueno pues como siempre organizamos un poquito un poquito esto vemos que en esta primera temporada se ha gastado 1,7 millones en fichajes y no ha recuperado nada en ventas ya que todos los jugadores que se han marchado del club han sido cedidos y bueno pues luego en cuanto a altas tenemos dos jugadores por los que ha pagado cantidad de dinero el primero sería Borja Sanemeterio que la ha fichado del Lugo por 1,2 millones la verdad es que es un fichaje bastante interesante un jugador para jugar de lateral derecho y un jugador que suele rendir bastante bien en el Football Manager luego se ha traído a Pablo Inívez del Reus por 700.000 euros otro jugador bastante interesante en esta ocasión un defensa central y bueno con unos atributos algunos bastante interesantes así que bueno los dos jugadores por los que ha pagado dinero son dos jugadores bastante interesantes y luego todo lo que es de más se ha traído jugadores como agente libre como puede ser el caso de Gianluca Gaudino Asan Ngo Koury Mark Baresanovich Bilal Outschik Juan Ignacio Brunet Nedim Hatzik Yonud Rus y Diego Poyet desde aquí sobre todo de estos pues sobre todo destacar a Gaudino y Ngo Koury que son dos jugadores que rinden a la perfección en el Football Manager y luego también destacar a Diego Poyet que también es un jugador bastante interesante vamos a la temporada 2019-2020 aquí como vemos se gasta 675.000 euros en fichajes y recupera en ventas 1,2 millones en cuanto a ventas las ventas la venta más interesante es la de Mark Baresanovich un jugador que lo fichó el año pasado y la ha vendido en esta ocasión a la Juventus por 1,3 millones y la venta de José Fran a la Ponferradina por 115.000 euros y luego todo lo demás jugadores cedidos en cuanto a altas pues bueno tenemos una incorporación por la que ha pagado dinero y la verdad hace un fichaje increíble es el fichaje de Sergi Palencia del Barcelona B lateral derecho que rinde a las mil maravillas en el en el Football Manager y bueno pues creo que va a ser una buena adquisición para el Hércules luego se ha traído dos jugadores como agentes libres como es el caso de Andrés Gil y de Glen Cámara luego otros tres jugadores que se ha traído libre como es el caso del portero Dani Martín que se le ha traído libre del Sporting B Samu que se le ha traído libre del Atlético Madrid y Benito que se le ha traído libre de la Unión Deportiva Las Palmas luego todo lo demás son cesiones la cesión de Íñigo Ruiz de Galarreta de la Unión Deportiva Las Palmas un jugador que suele rendir bastante bien en el mediocampo Nicolás Esquiapacase jugador argentino que se le ha traído cedido del Eibar otro jugador que suele rendir bastante bien en la delantera Mamadou Kone que se le ha traído cedido del Leganés Rubén Yáñez que se le ha traído cedido del Getafe Dani Raba cedido del Villarreal Nehuén Pérez que se le ha traído cedido del Atlético Madrid un defensa jovencito que el Atlético Madrid lo fichó del Argentinos Juniors así que puede ser una incorporación interesante para el centro de la defensa del Hércules luego se ha traído también cedido a Juan José Narváez del Betis Giorgi Papunasvili del Málaga el jugador que empezando el Football Manager está en el Zaragoza y suele rendir bastante bien y luego se ha traído también cedido a Diego Polenta del Deportivo así que también grandísimos fichajes para el Hércules para esta temporada vamos a la temporada 2020-2021 donde vemos se ha gastado 1,9 millones en fichajes y ha recuperado 105.000 euros en ventas los dos jugadores por los que ha ganado dinero ha sido la venta de Frank Miranda al Pontevedra por 92.000 euros y la venta de Diego Benito también al Pontevedra por 26.000 euros y todo lo demás jugadores cedidos y bueno pues luego en cuanto a en cuanto a incorporaciones ha pagado 2,1 millones al Villarreal por Dani Raba un jugador bastante interesante se ha traído libres a 3 jugadores como Sene Rubén Yáñez del Getafe B David Concha de la Real Sociedad B David Concha que suele rendir bastante bien en el Fútbol Manager y Sergio Reguilón del Castilla un lateral izquierdo bastante interesante que también le puede venir bastante bien y luego se ha traído cedido a 5 jugadores como es el caso de Carlos Vigaray del Árabes que si no me equivoco es un defensa un defensa central no defensa derecho perdón pensaba que era defensa central luego se ha traído a Sergio Díaz de Real Madrid jugador paraguayo si no me equivoco eso es jugador paraguayo de 24 años un delantero centro que ya lleva rindiendo bastante bien en el Fútbol Manager creo que era en el 2016 ya rendía a las mil maravillas no sé si era 2016 o 2017 luego se ha traído a Cristian González cedido del Sevilla a Borja Lasso cedido del Deportivo aunque en el juego en la primera temporada pertenece al pertenece el Sevilla y es un jugador que por lo que dicen suele rendir bastante bien en el Fútbol Manager yo lo he tenido alguna vez en ediciones anteriores del Fútbol Manager y no me ha rendido muy bien pero bueno hay otra gente que lo ha usado y la ha rendido a las mil maravillas y luego también la cesión de otro jugador bastante interesante como es Javi Ontiveros que se le ha traído cedido del Málaga así que también otra temporada con grandísimos fichajes para el Hércules vamos y vamos ya a la última temporada que sería la temporada 2021 2022 donde como vemos aquí ya hace una inversión bastante grande ya que se gasta 44,5 millones en fichajes y bueno pues en ventas recupera 7,25 millones las ventas más interesantes pues serían la venta de Gaudino al Sporting por 5 millones Diego Poyeta al Rayo por 1,5 Pablo Iniguez al Huesca por 500.000 Adrián Jiménez al Almería por 115.000 y Paco Candela también al Almería por 100.000 luego cuatro jugadores que se le van libres y lo demás todo jugadores cedidos y en cuanto a ventas pues bueno la venta más interesante en cuanto a ventas perdón en cuanto a altas un jugador por el que hace una inversión tremenda como es el caso de Constantinos Magropanos que lo ficha del Arsenal por 14,75 millones y vemos aquí un poquito pues un jugador griego de 24 años para jugar de defensa central y con unos números bastante buenos para la edad que tiene luego se ha traído a Pelayo Morilla otro gran jugador del Sporting por 9 millones Saúl Salcedo defensa central paraguayo también si no me equivoco eso es defensa central paraguayo al cual lo conozco yo bastante bien porque lo he tenido en algunos equipos Irving de muy bien que se le ha traído de Huracán por 8 millones Javi Ontiveros que el año pasado se lo trajo cedido y ahora se le ha traído ya en propiedad por 7,5 millones Fran Beltrán del Sevilla que en el juego empieza en el Celta se le ha traído por 5,5 millones Nahuen Pérez que el año pasado también se lo trajo cedido desde el Atlético Madrid en esta ocasión se le ha traído y ha comprado por 3,7 millones y Jordi Embula del Mónaco por 975.000 euros este es el extremo derecho si no me equivoco que en su día estuvo en el Barça y que tenía una proyección bastante interesante es el mismo luego se ha traído un grandísimo fichaje como agente libre como es el caso de Ben Yedder un jugador que para la delantera le va a venir muy bien si es verdad que es un poquito veterano pero no tan veterano ya que tiene 31 años y creo que es un fichaje que le va a venir de maravilla y luego se ha traído pues jugadores bastante interesantes libres como es el caso de Joshua Onoma del Tottenham Cristo del Castilla Ola Aina del Chelsea Aleix García del Manchester City Carlos Fernández del Sevilla bueno del Sevilla Atlético Niklas Dorff del Heidenheim 1846 vamos a echarle un vistazo a este jugador porque este jugador no lo conozco yo jugador alemán 24 años para jugar de medio centro su rol preferido sería el de pivote organizador y la verdad es que para los años que tiene tiene unos números bastante bastante interesantes así que un jugador a tener a tener en cuenta y luego se ha traído también libres a Chuka del Villarreal B y a Mensah del Atlético Madrid otro jugador que suele rendir bastante bien en el centro del campo y luego cesiones se ha traído a Bernard Mensah del Atlético Madrid bueno este no luego cesiones perdón se ha traído a Colasinac del Arsenal grandísima cesión Papunasvidi del Málaga que ya se lo trajo en alguna otra temporada Pelayo Suárez del Sporting Mauro Panos que se le ha traído cedido del Arsenal pero este no lo había fichado por 14,75 ah vale 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 27 del 12 del 2021 24 ah vale vale se lo trajo cedido en el mercado de invierno uy en el mercado de verano perdón y luego ya se lo trae por 14,75 en propiedad a final de año o sea en diciembre vale me extrañaba a mí porque la había visto que la había fichado y luego también se ha traído cedido a Janis Hagi del Manchester United un jugador tremendo jugador también y a Isaac Suces del Watford jugador que en su día perteneció al al Granada sí al Granada y bueno pues un jugador que también suele rendir bastante bien en el fútbol de Marajer y bueno pues ya habríamos terminado creo ah bueno no nos quedaría la temporada 2022 2023 que bueno aunque no la aunque no la pueda seguir jugando vamos a ver un poquito por encima los fichajes que hizo para esta temporada y bueno pues vemos que no se gastó nada en fichajes y recuperó 5,5 millones en ventas vendió a Allain al Brighton por 2,5 millones a Glen Cámara al Gingham por 2,4 millones y a Dani Raba al Córdoba por 1,4 millones y todo lo demás en excesiones y luego pues bueno se trajo muchos jugadores libres como agentes libres se trajo a Tomi Abram y a Carles Aleña el fichaje de Carles Aleña fichajazo luego se trajo libres a Sergio Díaz a Maita del Castilla a Maitland Niles del Arsenal Brahim Díaz del Manchester City otro fichajazo a Leij Vidal del Sevilla que ya tendrá su edad a Leij Vidal 32 añitos bueno tampoco es tan viejo pensaba que era más Jaume Domenech que también se lo trae libre del Valencia y a Neshani que el año pasado se lo trajo cedido se lo trae libre del Manchester United Juan Cebe también libre del Manchester United de estos dos también dos fichajazos Federico Galver del Real Madrid un centrocampista que suele rendir bastante bien y luego también a Mateo Gendouzi del Arsenal también libre y luego se volvió a traer otro año más como jugador cedido a Kolasinac del Arsenal así que bueno ya sabemos que Arone domina mucho el tema de fichajes en sus equipos y la verdad es que auténticos fichajes los que ha hecho temporada por temporada para el Hércules la verdad que es una pena que se le haya bugueado la partida y no pueda seguir jugándola y bueno pues ahora nos vamos a ir a comprobar las tácticas que ha estado usando con este con este Hércules y como podemos ver pues bueno la primera táctica que tiene sería una 4-1-2-3 con un portero cierre en defensa luego en defensa con dos laterales en apoyo y dos defensas centrales en defensa luego con un medio centro en defensa en el doble pivote un pivote organizador en apoyo y un mechala en apoyo y luego arriba con dos extremos en apoyo y un delantero avanzado en ataque el estilo táctico es personalizado con una mentalidad en positiva y una fluidez del equipo en fluido y aquí tenéis las instrucciones del equipo así que bueno una táctica más o menos normalita y la segunda táctica que tendría sería esta 5-4-2 más o menos bueno 5-4-1 perdón la podríamos llamar con un portero en defensa luego jugaría en defensa con cinco hombres por las bandas dos carrileros en apoyo en el centro con dos defensas centrales en defensa y un defensa central en cubrir luego un doble pivote con un pivote organizador en defensa y un mechala en apoyo y luego arriba jugaría por las bandas con dos delanteros interiores en apoyo y en punta con un delantero avanzado en ataque esta como veis la mentalidad en equilibrada la fluidez del equipo en flexible y como veis una cosa rara es que no la ha puesto ninguna instrucción al equipo o sea no tiene ninguna instrucción de equipo puesta que eso normalmente no suele ser tan habitual y bueno pues nos vamos a ir ahora a ver un poquito otros aspectos de la partida vamos a ver económicamente como ha sido capaz de llevar a Hércules y vemos que bueno que en cuanto a beneficios y pérdidas sí que ahora mismo está en números rojos pero la temporada pasada acabó en números positivos y luego en el balance global también está en números positivos con un balance global de un poquito más de 65 millones y medio vamos a ver pero bueno en cuanto a deudas y préstamos vemos que no tiene ningún préstamo y vemos que tiene una deuda de fichaje pero es mínima ya que es de 5.574 euros así que bueno económicamente ha llevado al equipo bastante interesante si nos vamos a ver en el tema de en el tema de la directiva pues bueno vemos que la seguridad del puesto la tenía muy seguro en cuanto a dinero para sueldos tenía un poquito más de 60 millones y actualmente estaba gastando un poquito más de 51 millones así que bueno tenía un margen más o menos de 9 millones para pagar sueldos y tenía un poquitín más de 30 millones para fichajes en cuanto a peticiones a la directiva vemos que había pedido un afiliado profesional había pedido dos clubes afiliados había mejorado las instalaciones de bueno estaba en proyecto de mejorar las instalaciones de entrenamiento y también estaba en proyecto de ampliar el estadio así que bueno en cuanto a directiva también bastante interesante vámonos ahora a nivel de preparadores a ver cómo andaba en el Hércules y bueno pues en cuanto a equipo de preparadores nada que objetar todos los puestos cubiertos todo al máximo en cuanto a equipo de captación también está bastante bastante bien todo lo tiene por encima de la media si es verdad que le quedaba por fichar un empleado más que yo le aconsejaría que lo fichara pero bueno como no puede seguir pues lo dejaremos aquí y luego pues en cuanto al equipo médico también lo tiene por encima de la media y también tendría un puesto vacante así que en cuanto al tema de empleados también muy bien llevado con este con este Hércules y vamos a ver las dinámicas de equipo a ver qué tal las llevaba pues bueno la cohesión para el partido la tenía en bueno el ambiente del vestuario muy bueno y el apoyo al manager en muy bueno únicamente tenía un jugador preocupado como es Seri y Palencia ya que estaba decepcionado porque no le había dejado irse al levante y bueno pues luego en cuanto a estructura me imagino que lo que lo tendrá bastante bien bueno bien tenía tres líderes de equipos como son Ngo Kouri Palencia y Ontiveros luego tres jugadores muy influyentes como sería en el caso de Dani Martín Nahuel Pérez y Revilon luego un grupo de jugadores muy influyentes y luego un grupo de otros jugadores en cuanto al tema de los jugadores con el manager pues también 15 jugadores que le apoyan y 8 jugadores que no tienen opiniones sobre él así que también muy bien y en cuanto a grupos sociales pues un grupo social principal donde estarían bastantes jugadores otro grupo social secundario donde habría también unos cuantos de jugadores un grupo social secundario donde estarían 5 jugadores y un grupo de otros donde únicamente estaría Abraham que si no me equivoco era uno de los fichajes para esta temporada y ahora nos vamos a lo más importante de la partida y lo que yo creo que más impacientes estaréis por ver que es los títulos que ha conseguido ganar Aaron Gutiérrez con el Hércules durante estas cuatro temporadas que se ha hecho cargo del equipo y bueno para eso nos vamos a ir a lo que es su perfil de entrenador vamos a ir a Mistorial vamos a ir a Itos y bueno pues vamos a empezar por dos premios que han conseguido individualmente vemos que en el año 2019 fue elegido manager del mes de la segunda división española en el mes de octubre en el año 2020 fue elegido manager del mes de la segunda división española en el mes de marzo y en el año 2021 conseguiría su máximo galardón a nivel individual como manager que sería el ser elegido manager del año en la liga Santander o sea lo que sería la primera división del fútbol español ahora nos vamos a ver los logros que ha conseguido a nivel colectivo con el Hércules y bueno pues como vemos en el año 2019 queda campeón de la segunda división B en el grupo 3 con lo cual tendría que jugar un playoff de ascenso y en ese playoff de ascenso conseguiría el ascenso a la liga 1-2-3 que sería la segunda categoría del fútbol español y luego en la temporada de la 2020 como veis se asciende a través del playoff de la liga 1-2-3 a la máxima división del fútbol español que sería la liga Santander así que bueno yo creo que los logros que ha conseguido está bastante bien el de llevar en únicamente cuatro años al Hércules de jugar en segunda división B a jugar en la máxima división del fútbol español y ahora nos vamos a ver las clasificaciones que ha conseguido en cada una de las temporadas vamos a empezar por la primera temporada que militaba en la segunda división B en el grupo 3 donde como veis quedó campeón de la segunda división B sacándole únicamente un punto al fútbol club Barcelona B en esa temporada jugó 38 partidos ganó 21 empató 13 y perdió 4 61 goles a favor y 29 en contra y como hemos dicho con 76 puntos al ganar a quedar campeón de grupo de la segunda división B tendría que jugar un playoff de ascenso a segunda y bueno pues en la eliminatoria que enfrenta a los campeones de grupo caería eliminado contra el Fuenlabrada así que tendría que seguir jugando más rondas de playoff para conseguir el ascenso a la Liga 1-2-3 y bueno pues al final consiguió ascender eliminando en la siguiente ronda al Cartagena y en la última ronda al Castellón y bueno pues nos vamos a la siguiente temporada que es la siguiente temporada militaria en la Liga 1-2-3 lo que sería la segunda división del fútbol español nos vamos a ir aquí a la clasificación de la Liga vamos a ir a la temporada 2019-2020 y bueno pues como veis en su primera temporada en la Liga 1-2-3 quedaría en quinto lugar clasificándose para jugar el playoff de ascenso a la Liga Santander con 42 partidos jugados 24 ganados 7 empatados y 11 perdidos 70 goles a favor y 44 en contra y bueno pues con una cantidad de 79 de 79 puntos y bueno pues como os he dicho después de quedar quinto tendría que jugar en los playoff de ascenso a la Liga Santander en la cual eliminaría en semifinales al Rayo Vallecano y en la final eliminaría al Deportivo con lo cual conseguiría el ascenso a la Liga adelante que sería la Liga de la máxima división del fútbol español y ahora nos quedaría por ver las dos últimas temporadas que son las temporadas que ha jugado en la Liga Santander vamos a ver qué clasificaciones consiguió la primera temporada en la que se estrenó en la Liga Santander sería en la temporada 2020 2021 donde como veis quedó en cuarta posición consiguiendo un puesto para jugar la Champions con 38 partidos jugados 22 ganados 6 empatados y 10 perdidos 59 goles a favor y 46 en contra y con 72 puntos así que su debut en la Liga Santander fue muy bueno porque la primera temporada consiguió clasificarse para el año que viene jugar la Champions y luego en la última temporada pues como vemos quedó un poquito por debajo ya que quedó sexto consiguiendo una plaza para jugar la Europa League con 38 partidos jugados 16 ganados 10 empatados y 12 perdidos 55 goles a favor 44 en contra y 58 y 58 puntos también se quedó muy cerquita de clasificarse por segundo año consecutivo para Champions ya que se quedó únicamente a 3 puntos de Levante que fue cuarto y a un punto de la Real Sociedad que fue quinta así que bueno haciendo así una valoración de las clasificaciones ligueras pues bastante bien porque en la primera temporada que jugó en la Liga en la segunda división B consiguió el ascenso a la Liga 1-2-3 la siguiente temporada juega en la Liga 1-2-3 y consigue el ascenso a la Liga Santander y bueno pues en las dos temporadas que ha jugado en la Liga Santander en la primera quedó cuarto y en la segunda quedó sexto así que clasificatoriamente en las distintas ligas ha hecho un grandísimo papel y ahora nos vamos a ir a ver la trayectoria que tuvo en otras competiciones para eso nos vamos a ir a historial a competiciones vamos a empezar por ver su trayectoria en la Copa del Rey donde como vemos ha jugado cuatro veces la Copa del Rey en la temporada 2019-2020 perdió ante el Atlético Madrid en cuarta ronda en la 2020-2021 perdió en segunda ronda ante el Sporting en la 21-22 perdió en el Valencia en la quinta ronda y en la 2022-2023 pues como vemos aún está jugándola que va por la cuarta ronda de la Copa del Rey y bueno pues luego Supercopas de España no ha jugado ninguna Champions League ha jugado una que fue la primera temporada que estuvo en primera que como vimos quedó cuarto y se clasificó para jugar la Champions y bueno pues la jugaría en la temporada 2021-2022 donde quedó tercero en el grupo D de la UEFA Champions League también os digo que le tocó un grupo complicado ya que le tocó estar en el mismo grupo que el Olympique de Lyon el PSV y el Manchester City así que bueno que quedara tercero teniendo el grupo que tenía la verdad es que fue un buen un buen hecho en su primera participación en la Champions y bueno al clasificarse tercero ese año en la fase de grupos de la Champions pues pasaría a jugar la Europa League donde como vemos perdería en la primera ronda de eliminación contra el Pau de Salón así que bueno luego también en la siguiente temporada tendría que jugar en Europa League pero no lo podemos no lo podemos ver porque aún no ha llegado la fecha de su participación en la Europa League después de que en la última temporada que jugó completa pues quedara sexto en la liga Santander y bueno pues ya para para ir terminando vamos a ver algunos algunos partidos interesantes y bueno pues para eso nos tenemos que ir lo primero a la temporada 2019-2020 donde vamos a ver la eliminatoria de ascenso a primera que jugó contra el contra el Depor vamos a verlo aquí como os he dicho antes pues bueno jugó la semifinal y eliminó al Rayo perdiendo en casa por por cero goles a uno y ganando en casa del Rayo por un gol a dos y pasaría por el valor doble de los goles fuera de casa y bueno pues luego en la final como vemos lograría eliminar al Depor al que le ganó fuera de casa por un gol a tres en un partido en el que fue justo vencedor en el partido de ida de estos playoff por ascender a la Liga Santander en el que como veis en los datos del partido pues llevó la posesión del balón con un 54% por un 46% del Depor luego en disparos totales el Hércules hizo 19 y el Deportivo hizo 8 y en cuanto a disparos a puerta el Hércules hizo 10 y el Deportivo hizo 4 así que como os he dicho justo vencedor y dejaba la eliminatoria bastante encarrilada para el partido de vuelta se le iba a poner la eliminatoria cuesta arriba con este gol del Deportivo en un lanzamiento de falta remate de cabeza la saca el portero y Saúl en el rechace ponía por delante al Deportivo en esta jugada iba a marcar el gol del empate el Hércules aquí en Gokouri buen pase a la espalda para Narváez y Narváez con un tiro cruzado marcaba el gol del empate en esta jugada iba a llegar el 1-2 para el Hércules saque de córner en corto centro de Raba y grandísimo remate de cabeza de Gokouri para marcar el 1-2 y el 1-3 definitivo en este saque de córner que remanda es Kiapakase cerca del área pequeña para poner el 1-3 definitivo en este partido de Liga y luego como vamos a ver en el partido de vuelta a pesar de que el Deportivo le ganó en casa del Hércules por 0 goles a 1 pues bueno como el Hércules había ganado 3-1 en Riazor pues al final el que ascendió a la Liga adelante fue el Hércules pero vamos a ver un pequeño repaso de este partido de vuelta y en este partido de vuelta sí que fue un partido más reñido donde bueno si es verdad que el Hércules llevó más posesión del balón que el Deport hizo un disparo total más que el Deport pero luego sí es cierto que el Deport tuvo 6 disparos a puerta por 4 del Hércules al final el Deport acertó en una de las que tuvo ganó el partido por 0 goles a 1 pero bueno esa victoria por la mínima no le fue suficiente porque en el partido de ida el Hércules había ganado en Riazor por un gol a 3 y en este partido de vuelta pues el Hércules fue capaz de mantener la renta que se traía del partido de ida y al final fue el equipo que ascendió a la Liga Santander y bueno pues el otro partido que vamos a ver nos vamos a ir hasta la temporada 2021-2022 si no me equivoco 2021-2022 un partido histórico donde va a ganar en Champions nada más y nada menos que al Manchester City por 2 goles a 1 en este partido una gran hazaña que logró el Hércules después de ganar a todo un Manchester City en la Champions y además que le dio un auténtico repaso al Manchester City ya que como veis en los datos del partido el Hércules tuvo el 62% de la posesión por un 38% del Manchester City 13 disparos totales para el Hércules por 3 del City y 6 disparos a puerta del Hércules por 2 disparos del City así que justo vencedor el Hércules y como os he dicho grandísima hazaña del Hércules ganándole en Champions nada más y nada menos que a un todopoderoso Manchester City que mirar como salió con Pickford en portería en defensa Walker Maguire Stoney Tierneys luego con Claudio Gómez y Marvin en KGM Phil Foden Daniel Arzani Ben Chibwell y Graviel Jesús o sea un auténtico equipazo el que tenía el Manchester City y se iba a adelantar el Hércules en esta jugada saque de banda y le cae el balón a uno más y con un grandísimo zapatazo por toda la escuadra imposible para el portero del Manchester City aquí nueva galopada de Onoma que se va de los defensas va a sacar el centro pega en un defensa le cae el balón a Halli y con otro tremendo disparo marcaba el que sería el 2-0 para el Hércules y el gol del honor del City llegaría en este lanzamiento de penalti de Stones que engaña al portero pero bueno ya poco podría hacer el Manchester City así que como habéis visto una impresionante victoria del Hércules por 2 goles a 1 ante un todopoderoso Manchester City así que bueno aquí ya vamos a dar por finalizada la partida de Aaron con el con el Hércules que la verdad es que la ha hecho bastante bastante bien bajo mi punto de vista no sé qué os parecerá a vosotros podéis dejar vuestras impresiones sobre la partida de Aaron con el Hércules en la cajita de comentarios y bueno como os he dicho antes animaros a que me mandéis vuestras partidas ya que como os he dicho antes no tenemos más partidas para mostrar y hasta que no me mandéis más partidas pues tendremos que dar por finalizada esta serie y bueno pues si estáis interesados en mandarme las vuestras partidas para que podamos seguir haciendo esta sección en el canal que creo que está bastante bien pues lo único que tenéis que hacer como os he dicho antes es cumplir tres requisitos tres requisitos que son muy sencillos el primero es que sea una partida del Football Manager 2019 luego que sea una partida de mínimo dos temporadas y que sea una partida en la que no hayáis usado el editor ni ninguna cosa rara si cumplís esos tres requisitos lo único que tenéis que hacer es el archivo de la partida lo subís a cualquier servidor ya sea Mega, Media, Fire o el servidor que vosotros queráis y el link de la partida me la mandáis a mi correo que lo tendréis en la descripción para que yo me la pueda descargar la partida y mostrarla en el canal así que desde aquí os animo a que me mandéis vuestras partidas para poder seguir con esta sección en el canal y bueno pues ahora ya sí que sí damos por finalizada la partida de Aaron con el Hércules como siempre espero que os haya gustado si os ha gustado no os olvidéis de dejar un buen like aunque parezca que no los likes nos ayudan muchísimo luego también animaros a comentar el vídeo y si podéis que compartáis el vídeo por vuestras redes sociales para que llegue a más gente y más gente pueda conocer nuestro canal también si no estáis y estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos al canal os agradecería también que os suscribierais para ayudar al canal a seguir creciendo que no os olvidéis de activar la campanita que os proporciona youtube para que os avise cada vez que suba un nuevo vídeo al canal en la descripción tenéis mis redes sociales por si me queréis seguir también tendréis otro link de interés por si le queréis echar un vistazo y nada yo por hoy me despido nos vemos en un próximo vídeo chao chau